¡Mumo Carchun! Mañana habrá Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará, y tal vez lo enseñemos Y tal vez lo enseñemos Saltaremos, aprenderemos, lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará, y tal vez lo enseñemos Y tal vez lo enseñemos Correremos bajo el sol, lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará, y tal vez lo enseñemos Y tal vez lo enseñemos Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Seca las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baila conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un baile de cha-cha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! ¡Suscríbete al canal!